Presentamos el editorial hoy titulado la voz del pueblo Mucha gente pasa por la vida sin pena ni gloria Sin embargo otros con su accionar sin importar el bando en que le toque luchar Van sumando admiración y respeto Una luz al final del túnel oscuro por el que atravesamos se apaga Sin ser francoma corizano lo asumimos como tal llegando incluso a creerlo como de la familia Como hermano con un norte definido supo mantenerse al lado de las mejores causas del pueblo sin variación Y dentro de un entorno conservador Hoy el padre Ramón Alejo, el padre Moncho deja este mundo terrenal Y su ejemplo debe servirnos como antorcha para continuar alumbrando el camino por el que guió a su rebaño Telenor siente en carne propia la partida de uno de sus colaboradores estrellas Y se une al dolor por el que hoy atravesamos los franco macorizanos Un hasta siempre para el padre Moncho, la voz del pueblo Un ciudadano que cualquier adjetivo para calificarlo le queda pequeño Un ser humano insustituible Descanse en paz El padre Moncho